Emergencia en el canal Beagle. Personal especializado de la prefectura naval argentina asistió a un velero de bandera francesa y a una de sus tripulantes que había sufrido un accidente en aguas del canal Beagle, a unos 56 kilómetros al este de Ushuaia. La embarcación fue declarada en emergencia luego de que fallara su sistema de propulsión y no pudiera seguir navegando por sus propios medios. El capitán del velero advirtió del incidente a la autoridad marítima, quien inmediatamente inició el protocolo de rescate. Desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Ushuaia se realizó una radioconsulta donde un médico emergentólogo de la institución determinó que una mujer de nacionalidad francesa de 69 años se habría fisurado una costilla y era necesario evacuarla antes de que el cuadro empeore. Un equipo de rescatistas de prefectura junto al médico y un enfermero acudieron al lugar. Luego de revisar la totalidad de la tripulación se constató que, además de otra de las tripulantes de nacionalidad brasileña, estaba descompensada con vómitos y dolor abdominal. Debido a las malas condiciones climáticas, con vientos que superaban los 30 nudos, no fue posible trasladar a la tripulante hacia el guardacostas, motivo por el cual se decidió continuar con la asistencia a bordo del velero mientras este era remolcado a la Bahía Ushuaia. Una vez en el muelle del Club Náutico Ushuaia, una ambulancia la trasladó al centro médico local.